A ver, una pequeña charla sobre lo que están haciendo los chicos. La verdad, muy contento que esto se desarrolle, digamos, en el ámbito... Imagínate, es una feria regional y la sede está haciendo aquí en Torquín y especialmente en San Duganay. Me parece que es muy lindo, como dijo la jefa regional, haber traído la feria acá. Me parece que es algo muy interesante y muy lindo, ¿no? Después de dos años de pandemia que nos ha quitado eso, que tenemos las escuelas de estos eventos donde los chicos trabajan y exponen sus trabajos, ¿no es cierto? La escuela técnica presente, ¿con qué proyecto? Sí, es un proyecto que tiene que ver con robótica, en realidad es domótica, que es la especialidad que tiene que ver con el control, digamos, de algunas cuestiones de una casa, una vivienda, como pueden ser luces, pueden ser abrir una puerta, cerrarla, una alarma, una ladera. Bueno, eso se controla a través de Arduino, digamos, la misma plaque que por ahí ustedes lo conocen, los robots. Bueno, ahora se está usando, digamos, esto para desarrollar o tecnificar una vivienda, ¿no es cierto? Bueno, qué importante ver a los chicos trabajando, defendiendo su proyecto. Y bueno, este gran desafío de lo que hablamos recién también con la inspectora jefe, ¿no? De poder llevarlo a la práctica, en definitiva. Sí, tal cual. Bueno, la escuela técnica específicamente, nosotros nos basamos parte de nuestra educación en trabajar por proyecto. Y eso que dijiste vos es muy importante para nosotros, desde el punto de vista en que los chicos, todo su conocimiento de la parte teórica, ellos lo exponen en un trabajo final. En este caso, alumnos de cuarto año, a la cabeza con Diego Piso y Hugo Arena, los profesores de cuarto, que tomaron la aposta de esta invitación para participar de Feria de Ciencias, la verdad que es muy interesante. Y los chicos, bueno, han renegado que es parte, digamos, de la experimentación, porque uno, por ahí el tema de la programación tiene sus cosas, en las cuales a veces no sale como uno quiere. Bueno, lo fueron, y eso es parte de lo lindo del aprendizaje, porque ellos, cuando se reciban de técnicos, van a ser, como siempre digo, van a ser personas que van a resolver problemas. Entonces, es muy bueno que lo tengan acá en la escuela, la vivencia, para que en el futuro, cuando sean egresados, puedan resolver estos problemas en el mundo socioproductivo. Y ya tenemos vasta experiencia de la escuela técnica con proyectos que ya son una realidad, y de hecho, ya lo estamos utilizando los torquistenses. Sí, no, seguro. Hoy estamos, con los chicos de séptimo, estamos en dos proyectos, digamos, que bueno, a veces por tiempo, por algunas cuestiones económicas, estamos ahí, pero sí, tenemos ya hace un par de años el cargador solar en Sierra Ventana y en Torquín, y ahora vamos por uno más para Torquín, y aparte un Smart, el nombre que le pusimos, que es un sistema autónomo para mantenimiento de bicicletas, o de rodados, en realidad, dos ruedas. Esto significaría, la idea nuestra es, lo presentamos al municipio, hablamos con la gente de producción, con Antón, que la verdad que le interesó mucho el proyecto, que tiene que poner estos en varios puntos, digamos, de la ruta, o de otros lugares, donde el ciclista, si tiene alguna avería, puede tener ahí en esos Smart, en esos puntos, en donde puedan tener una serie de herramientas, van a tener un panel solar que va a alimentar una batería, y esa batería un compresor. Si tiene problema de aire, a veces que pasa, bueno, lo puede solucionar. Y si seguimos volando, parte, digamos, el otro día hablaba con los chicos, ¿por qué no dotarlos de Wi-Fi? Y eso es armar una gran red mesh, se llama, y tenés toda la ruta 76 con Wi-Fi. Así que es un poco la idea a futuro, ¿no? A ver, parte de la escuela es volar con esos proyectos, pero que tranquilamente se pueden llevar a la práctica.